Oye, Clara Chía. ¿Ubicas a Clara Chía? No, nomás el agua de Chía, pero la esta es clara. No, la amante de Piqué. La novia de Piqué. No, era la amante porque se comía las gelatinas de mi Shakira en el refri. Entre otras cosas. Pues ya, exacto, se comía toda la casa. Deja tú la casa, ¿cuál casa? Pues que ya está en la casa. Que ya se quedó en la casa. Ah, ya se apropió de la casa. Fíjate, es como en la novela esta que está ahorita en la Televisa, donde el protagonista, dices tú, ahí también, qué jijos, ¿no? Qué jijos de la fregada. ¿De qué novela estamos hablando? Del Gael, del que hace Daniel Elvitar en El Amor Invencible. Que, o sea, va a dormir en la misma cama en la que dormía con Columba. ¿A poco? ¿Dónde puso la tarántula? La misma cama, dices tú, oye, eso es un descaro. Ay, pues a lo mejor nomás le cambió el colchón. Está bien que soy moderno, pero no soy trastornado, dice Yuri. Le cambió el colchón mínimo, yo creo, ¿no? Pues no sé, nunca vimos que le cambiara el colchón. Entonces el Piqué está haciendo exactamente lo mismo. O sea, ya hay una cantidad de imágenes de Clarachía que se ha tomado en las redes sociales donde está en la casa de Shakira. En la cama donde dormía Shakira. Exacto. Usa el mismo refri, la misma estufa, todo lo mismo. Entonces dices tú, ¿qué descaro? ¿No? No, pues no sé. Es que sí está raro, ¿no? O sea, al menos yo si fuera Clarachía y si estoy con un hombre tan rico como Piqué. Yo sí le decía, ¿sabes qué? Con todo respeto. Otra casa. Vamos a vivir en otra casa donde empecemos una historia. Pero en estas paredes está la energía de Shakira. O sea, neta. No manches. Y la de tus hijos, ¿no? Bueno, los hijos son aparte, pero la de la otra. Pero la de la mujer, ¿no? O sea, esta casa está seguramente muy decorada para Shakira, ¿no? Pues Shakira la decoró. Sí, exacto. Seguramente. Yo sí creo que sí son fregaderas. Sí son fregaderas y que siendo tan rico, porque igual y si te casas con alguien que no es rico, pues bueno, pues es lo que hay, ¿no? Es la casa en la que me toca y ni modo. Pero alguien con tanto dinero, como por qué traes a la mujer aquí a esta casa. Así es. No sé. No sé, muchachos. Nos mandaron superchat. Lorena L nos mandó cinco dolarotes y un limón ahí tocando. Un limón, dos limón, medio limón. ¿Cómo va ese juego? Un limón, medio limón. Un limón, medio limón, dos limones, tres limones. Por eso siempre perdía. En San Diego, California, los tickets más caros de Luis Miguel son de mil novecientos dólares. Dice Carmen, los más baratos, cuatrocientos noventa y nueve. Por no decir quinientos, ¿no? Se oye más. Allá donde no ves nada. Allá donde nomás te da un aire colado. Un aire polaco. Pola colado. ¡Ay, Jesús! Quinientos dólares, ¿cuántos son en pesos? ¿Eh? Quinientos dólares, ¿cuántos son en pesos? Ay, no sé, no traigo la calculadora. Pues están como... ¿Diez mil? Pone que estuviera veinte pesos. Diez mil. Diez mil pesos. Oye, ¿y hasta por allá el aire? Ay, no, 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 no. No, no, ya, eso está muy hablado, muy mal, la verdad. Se están pasando, diría Lupita. No, yo ya lo estoy pensando eso. Bueno, aparte de que... Ay, Dios. Ya no, ya cáncélame. Aparte de que, a ver, todavía si alcanzamos para los de Guadalajara y a ver de qué fila, ¿no? O sea, todavía es cadena de oración para conseguir boletos. Pues sí, porque tienes que hacer fila virtual desde quién sabe cuánto antes. Sí. Ya es cuestión de suerte. Pues sí, en Chile la fila virtual era de ciento veinticinco mil personas. Ajá. Y sobre todo que no va a todas las ciudades. Ejemplo, o sea, nosotros que estamos en frontera, obviamente como nosotros hay muchos en Chihuahua que van a querer ir a Guadalajara, Ciudad de México, a Monterrey. Sí. Entonces esa es la bronca. Que no va a todas las ciudades, entonces estamos todos así como pirañas, ¿no? Como pirañas. Pues sí. Sí. Sí.